Ahora vemos los avances del 15 de mayo al 31 de mayo. Recuerdo que a ustedes que en el 2019 el programa tiene una meta de 2.1 millón de productores, un presupuesto de 11 millones, 11 mil millones, y eso lo cumplimos el año pasado. Este año tenemos las mismas metas. ¿Y qué avances hemos tenido del 15 de mayo al 31 de mayo? Aquí lo tienen ustedes. Entonces, hemos apoyado a un millón 438 mil 662 productores de granos básicos, con un apoyo de seis mil 265 millones de pesos. Hemos apoyado a 98 mil 752 productores de caña de azúcar, con 721 millones de pesos, y a 133 mil 299 productores de café, con un monto de 666 millones de pesos. En total, hemos apoyado al 31 de mayo un millón 670 mil 713 productores. Esto representó pasar de un apoyo al 61.1 por ciento. Al 15 de mayo pasamos al 79 por ciento de la meta. Hoy, en estos 15 días de trabajo arduo, avanzamos con casi 400 mil productores apoyados más. Y en el monto pasamos de casi 6 mil millones de dispersión a 7 mil 652.5 millones de pesos. Es decir, pasamos de una dispersión en 15 días, que teníamos 54.5 por ciento, a 69.4 por ciento. Este fue un esfuerzo de apoyo instruido por el presidente López Obrador de anticipar los apoyos.